¿Cómo se construye una experiencia? La historia de vida es la suma de esas experiencias. Esta foto, no sé si algunos la identifican, fue un niño que un perro atacó a su hermanita y él se metió a defender a la hermanita, efectivamente la pudo poner a salvo. Véanlo a él cómo quedó. Así que podría preguntarme, alguna persona que nació con los perros, mi nieta por ejemplo que tiene dos años y medio, pues desde chiquita había dos perros en su cuarto. Habló mi hija con la pediatra y le dijo, no, no hay ningún problema, están limpios los perros, están sanos, sí, están más cuidados que nosotros. Ah bueno, entonces no debe haber ningún problema, al contrario, le va a ayudar por sus anticuerpos, el sistema inmunológico, etc. Ahí está mi nieta así, bebecita, y los dos perros acostados vamos a maca porque se volvieron unos celosos guardianes. Alguien que alguna vez se quiso acercar al cuarto que no era conocido para ellos, lo arrinconaron con la pared y le pegaron un susto marca Acme. Así que una persona que crece con sus perros jugando desde nené y luego va creciendo con el perro, pues va a crear ciertos sentimientos hacia los perros y le van a encantar los perros. Y son las personas que les gusta hasta besar a los perros o dejan que el perro se suba a dormir en la cama. Yo no, ni beso a los perros, ni me subo con ellos a la cama, ni dejo que suban a la cama. Porque así se crearon sus asociaciones emocionales, sentimientos en relación a los perros. Pero ¿cómo creen ustedes que podrían ser, lo más probable, los sentimientos de este niño hacia los perros conforme vaya creciendo? ¿Y cómo serán los sentimientos de esta niña hacia los perros conforme vaya creciendo? Insisto y quiero que quede claro, las emociones son las mismas que tenemos todos, pero las combinaciones que usamos para vivir nuestra vida, nuestro día a día, son únicas, únicas e irrepetibles para cada ser humano. Y aquí les estoy dando algunos ejemplos. Bueno, entonces, la pregunta era, ya se me olvidó, ¿cómo se construye una experiencia? Cuando una vivencia de la realidad, como estos niños, se asocia con una emoción, que es un proceso biológico, entonces, bioquímicos, son sustancias químicas, entonces se construye una experiencia emocional, que puede ser usada como respuesta automática o inconsciente, como una reacción, cuando surja algo similar o no que se asocie con eso. Y tomen nota, similar o no. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Hay algo que le llamamos equivalencias complejas. Generalmente, nosotros pensamos en una forma lógica, si alguien te golpea, pues vas a tratar de alejarte de las personas que te golpean, si alguien te hace esto, si te da un regalo, pues bueno, vas a agradecer ese regalo y te vas a sentir muy bien. Esa es la asociación lógica entre un evento y el resultado, una acción y una reacción. Pero muchas veces, en la parte inconsciente de nuestro ego, y ahorita nos va a tocar hablar del ego, las relaciones que se crean, las equivalencias que se crean, no son con esa lógica del adulto. Son con la lógica de un niño que está aprendiendo del mundo, de la vida y qué hay que hacer para sobrevivir. Y esa lógica a veces es bastante ilógica para el adulto. Por ejemplo, un niño que fue golpeado, maltratado, tal vez seis meses, un año, dos años, por la persona que lo debió de amar, a lo mejor ese adulto, la única manera que puede experimentar el amor es cuando lo maltratan y lo golpean. ¿Qué tiene que ver el amor con el maltrato, con los golpes, con el dolor? Para ti o para mí o para algunos de ustedes, tal vez nada. Pero para esa persona que también su mente racional le dice, eres un tonto. Sin embargo, busca ese tipo de asociaciones, de relaciones, porque es la manera como se despierta la emoción. Así está construido el sentimiento del amor. Por ejemplo, el dibujo que les puse es porque muchas personas, de repente, tienen un padre alcohólico, padre al que aman, padre que los ama, que los trata muy bien, a lo mejor una mujer. Pero en la casa todos los problemas son consecuencias del alcoholismo del papá. El día que tu papá deje de tomar, el día que tu papá deje de ser borracho, el día y todo gira alrededor del alcoholismo del papá. Y todos los males y todos los dramas y la pobreza y todo lo que pasa es el alcoholismo del papá. Esa niña que ama mucho a su papá y que su papá la ama. El problema es un problema con el alcohol, es otra historia. Puede crear la asociación compleja que la felicidad es igual a un hombre alcohólico que deja de ser alcohólico. Y si se cree esa equivalencia compleja en la mente de la niña, o en su ego, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué tipo de relaciones va a estar buscando en su vida? Pues generalmente va a saber que es una persona alcohólica y luego otra persona alcohólica. Y si no es el alcohol, son otro tipo de conductas adictivas. Equivalencia compleja. Así que no se vayan con la finta de que ¡Ah! La lógica me dice que esto es por esto. Aquí adentro, en la parte inconsciente, no es cierto. Por eso a veces estás tratando de resolver el problema que no es el problema. Y si no ves el problema verdadero, ¿cuándo lo vas a resolver? Estás luchando contra la pared. Le estás echando agua al bar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se vive la realidad? Fíjense. Tal vez, en la próxima plática sobre estos temas, les dé más detalles. Ahorita nada más les quiero decir rápidamente, sin meterme en bronca. Si no me creen, no me crean. Luego les doy la... Se los compruebo. ¿Cómo puede nuestro cerebro ver el mundo? Nuestro cerebro no puede ver el mundo, solo se lo imagina. Se lo imagina. Tampoco puede olerlo, solo se imagina que huele. Tampoco puede oírlo, solo se imagina cómo suena. El cerebro percibe el mundo interpretando las señales eléctricas que recibe de nuestros órganos sensoriales. ¿Ok? Es por esto que podemos hacerle creer al cerebro que vea, escuche, huela, saboree o sienta cosas que no están sucediendo en este momento en el mundo físico. Y aquí es donde de repente empezamos a tocar esto que se llama hipnosis. ¿Ok? Pero bueno, tendremos detalles más adelante. Ricardo Holmes Quiroga en el libro que se llama En las alas del dragón rojo escribió esto que a mí me gusta mucho. La verdad no existe, solo hay percepciones del entorno del mundo exterior. Lo que cuenta es el significado, significado, que nosotros le damos a las circunstancias que vivimos. Nosotros somos la medida de todas las cosas y tenemos la capacidad para vivir la vida como una tragedia o como una exitosa puesta en escena. Y aquí yo te preguntaría por lo que vamos a ver más adelante para que empieces a ver de qué lado máscala la iguana, como decimos en tu caso. Si tú tuvieras que darle una calificación a tu vida ¿cómo sería para ti? ¿Para ti tu vida es una exitosa puesta en escena o tu vida es una tragedia? Les pediría que lo pongan ahí en los comentarios los que consideren que su vida es una exitosa puesta en escena o es una tragedia, pero son cosas muy personales, muy íntimas, así que déjenlo así, no lo hagan. Ese es asunto de cada quien. Pregunta de preguntas. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Acuérdense que la misión de terapeuta en casa es aliviar el sufrimiento humano. Así que si no tenemos respuesta a esta pregunta pues estamos estamos fritos en nuestra misión. Sin embargo, nunca damos nada por hecho, eso se los aclaro y a veces parece que soy incongruente con algunas cosas y alguien me lo ha comentado. Oye Miguel, hace cinco años tomé un curso contigo y tú explicaste esto de esta manera y hoy nosotros explicas de otra manera, a veces contraria a lo que dijiste hace cinco años, pero no hace cinco años, hace seis meses. Hace un mes y me dicen pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué no hay esa congruencia, esa línea? Pues porque todos los días descubrimos cosas, todos los días aprendemos y aprender significa también darnos cuenta que estamos equivocados, que no era así como pensamos, que nuestra hipótesis no tiene sustento, a nuestra teoría no funciona. Así que en Terapeuta en Casa siempre estamos en ese proceso, siempre estamos a la búsqueda de respuestas a preguntas como esta y a veces sentimos que lo tenemos, en este momento yo te puedo decir que siento que lo tengo, ¿ok? Tengo la respuesta, pero a lo mejor la próxima semana lea un libro, platique con alguien o sobre todo mis pacientes, mis pacientes son mis mejores maestros, se los agradezco muchísimo, me hagan un planteamiento o me pongan en una situación donde yo diga híjole, pues parece que no es así, entonces si al día siguiente tengo una plática con ustedes, pues yo les voy a decir lo que ya aprendí, ¿cuándo lo aprendiste? Ayer, pero es diferente de lo que nos dijiste hace un mes, sí, ¿qué quieres que te diga? ¿mentiras para que yo sea congruente? No, no lo voy a hacer, ¿ok? así que esto es evolución, en terapeuta en casa estamos evolucionando, evolucionando, abiertas, puestas las antenas, a ver qué aprendemos cada día, bien, entonces, fíjense qué pregunta tan interesante y tan pretenciosa, tan soberbia, tratar de dar una respuesta a esto, ¿por qué sufrimos los seres humanos? Este es el enfoque mío y de terapeuta en casa, porque somos prisioneros de nuestro ego, porque no puedes ser la persona que tú quieres ser, solamente puedes ser la persona que puedes ser, porque no puedes ser la persona que podría ser, no puedes, no puedes ser la persona que los demás necesitan que seas, no puedes, solamente eres la persona que eres, así como eres, pero yo entiendo que puedo ser mejor, ajá, ya lo entendiste, y, pero yo entiendo que puedo dejar estas conductas, lo puedo hacer, bien, hazlo, no puedo, ¿qué quieres que te diga? pero yo entiendo que lo mejor para mí es terminar esta relación horrible, sí, ya lo entendiste, hazlo, no puedo, yo sé que estoy haciendo mal por la forma como me relaciono con mis hijos y así puedo seguir, interminablemente, ok, pero no puedo, no puedes, eres prisionero, estás encerrado, y solamente vas a hacer lo que puedas hacer, ok, solamente soy la persona que puedo ser, ni más, ni menos, y alguien dirá, bueno, pues ya cerraste el juego de dominó, ahí nos vemos, apaga su celular y ya, ¿qué me interesa esto? Si ya me dijiste que solamente puedo ser la persona que puedo ser, pues, ¿para qué necesito terapeuta en casa? ¿para qué necesito libros de autoayuda? ¿para qué necesito todo esto? Bueno, ahorita vamos para allá, ok, tal vez no pongamos salir de la prisión, pero sí la podemos decorar, la podemos hacer más grande, ponerle ventanas, y vivir una vida muy buena, esto también se los he comentado en alguna ocasión, existe la libertad que dice la ciencia, y me baso y parafraseo un poco algunas frases de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, que dice, si por libertad se entiende seguir los deseos, las inclinaciones, entonces la libertad existe, pero, si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos, entonces la libertad no existe, miren, nos podemos pasar el resto del tiempo analizando esto, no nos la acabamos, la ciencia, la ciencia, antropología y todo lo que está involucrado en esto, antropología social, nos dicen y tiene toda la lógica y se puede demostrar que la libertad no existe, sí, pero yo puedo irme, subirme un avión, porque tienes la libertad de hacerlo aquí adentro, pero hay personas que no tienen la libertad de subirse a un avión, no pueden, entran en terror, en pánico, tienen que bajar, ok, pero hay personas que ni siquiera tienen la libertad de subirse a un elevador, no pueden, su prisión se lo impide, hay personas que pueden ir a la estación espacial internacional, porque su mente, su cerebro, su ego se los permite, ¿qué te permite tu ego? no, yo soy libre, libre de hacer lo que tu ego te permita hacer, pero ahorita les voy a dar los detalles precisos, la ciencia hoy día nos dice la libertad no existe, solamente vas a hacer lo que puedes hacer y eso no es libertad, el feo es Richard Bandler y el guapo soy yo, una de las frases de Richard Bandler que es uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, una frase que a mí en lo personal me encanta, aunque la puedo cuestionar, dice una cosa que la gente tiene que comprender acerca de mi trabajo es que no se trata de terapia o negocios o redes de organizaciones, se trata de libertad personal, te haría que ver qué dice Bandler sobre la libertad, pero para mí, para mí, la libertad personal es solamente poder cambiar los barrotes, hacer más amplio el espacio, decorar esto, poder tener más opciones, pero tengo que tenerlas aquí adentro, ¿de acuerdo? Las tengo que construir. Bien.